Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso E, F, G, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen. Antecedentes. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrará el día 7 de noviembre de 2013, los diputados Adriana Fuentes Telles, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añor Bebaños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. El 13 de noviembre de 2013, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 481 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 14 de noviembre de 2013. El 20 de febrero de 2014, el dictamen positivo con modificaciones se sometió a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 86 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 25 de febrero de 2014. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Consideraciones generales de esta comisión. En nuestra opinión, la minuta propone que los planteles escolares cuenten con bebederos idóneos para que los estudiantes consuman agua potable para su bienestar. De acuerdo con el artículo cuarto constitucional, los niños y las niñas tienen el derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La Ley General de Educación tiene como uno de sus fines el fomentar la educación en materia de nutrición con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud. Sin embargo, los niños siguen presentando problemas de nutrición de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos de nutrición. El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, que la Secretaría de Educación está llevando a cabo desde el año 2010, de manera conjunta con la Secretaría de Salud, tiene como principal objetivo el de promover una nueva cultura mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica y con ello ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje. Por lo anterior expuesto y una vez analizada la minuta en materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de este pleno el siguiente decreto. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares. Artículo único, se reforman los artículos 7 y 11 y la fracción 12 del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue. Artículo 7, la Infraestructura Física Educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado. Artículo 11, en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación del INFE, deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad y las leyes en materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegura la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa. Se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables y se tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población. Artículo 19, son atribuciones del Instituto la siguiente. 12. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal y en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley. Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, con fundamento en el artículo 19, fracción 1 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá alineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional. Tercero, los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. Termino, presidente. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la utilidad competente. El sexto, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en un plazo máximo de tres años a partir de la publicación del presente decreto. Es cuanto, presidente.